El aumento del miembro de la corte ha mostrado alguna, diría, bajeza teórica porque han funcionado como un almacén. Ha habido unos que querían 9, otros que querían 25 y se ve que el que atendía le ha dicho por 15 arreglamos, han puesto 15. No saben ni para qué ni por qué. Y creo, vamos a hablar sobre los 15, que los objetivos que se habían propuesto no van a poder cumplir ninguno. El primer objetivo era federalizar y regionalizar la corte. En la ley no han dicho nada. El otro objetivo era la perspectiva de género, donde creen que la automaticidad de poner 8 miembros del mismo género garantiza que el tribunal tenga la perspectiva de género. La otra era tratar de hacer especialidades. Y eso termina siendo, en la estructura institucional argentina, uno de los barbarazos más repetidos por todo porque en realidad, si usted pone especialista, tiene que poner solo los que sepan derecho constitucional. Es poner un especialista en familia, otro en laboral y otro así, lo que va a hacer es que de la corte de 15 el tema lo sepa uno solo. Y además, son temas que los trata la justicia ordinaria. ¿Qué es lo que pasa? No tienen el número para sacarla a la corte. Entonces, un poco parecido a esto de cómo se esconde un elefante en la calle Florida, se pone una manada de elefantes. Ponen 11 personas más, donde creo que no van a poder tener acuerdo ni en una. Porque si no han podido sustituirla a Jaiton de Nolasco, y hace más de 10 años que está vacante, la Defensoría del Pueblo de la Nación, creer que ahora que hay más para repartir, para decirlo brutalmente, la cuestión va a ser más fácil. Creo que esto tiene un solo camino, si pasa a diputados, que aún con la ley sancionada va a ser de fracaso. Doctor, lo que pasa es junto por el cambio. Está bien, salió lo que veníamos diciendo, de que la Mesa Nacional tenía que fijar las reglas de juego para disipar esas peregrinas ideas que tenían algunos que de Buenos Aires ponían candidatos. Buenos Aires, yo lo dije ya acá en este programa, que no va a poner ningún candidato. Y yo creo que lo más inteligente de los tres pasos que dan ahí es justamente la consulta a los afiliados de los partidos. Ya lo hizo el radicalismo con el frepaso. ¿Consenso? Encuesta, consenso, perdón, consenso, encuesta o elecciones internas abiertas. Si el radicalismo ya participó con el frepaso cuando fue Fernando de la Rúa por el radicalismo y Graciela Fernández Mejide por el frepaso. Entonces tiene que hacer eso. Y termina la historia. Lo que pasa es que Tucumán, primero que no tenemos la ley de paso. Y en segundo lugar, Tucumán elige fórmula. Que esto es lo más difícil si no se ponen de acuerdo los dos que hoy tienen más preponderancia para encabezar la fórmula. Yo lo decía, los tres tendrían que hacer una fórmula combinada. Lamentablemente parece que la historia a algunos no están muy apegados, pero si tomamos a John Kennedy, cuando le gana la primaria a Lyndon Johnson, lo elige su compañero de fórmula porque él tenía una elección muy difícil contra Richard Nixon. Ganó muy bien la primaria en el 1960, pero apenas le ganó a Richard Nixon. ¿Le ganó por qué? Porque tuvo la inteligencia que a su candidato perdedor lo llevó de compañero de fórmula. Está exagerando, ¿no? ¿Cómo? Está exagerando. ¿Por qué? Mire que está comparando elecciones. La estoy sobreestimando a los candidatos nuestros. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Vanessa. ¿Con qué seguimos, Vanessa? Sí, así es, Germán. Yo los invito a que se queden desde el otro lado. Ya llegué a Economía del Bolsillo con la conducción de Mario Colta. Gracias. Señoras, es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. Gracias.